¡Aplausos! Al final del video, mi gente El día 13 No se escuchó El audio del video Sin embargo, les dejé Por escrito En los comentarios Los pronósticos, mi gente Los pronósticos se los dejé por escrito Tienen que estar pendientes En los comentarios también Aquellas personas que escribieron Que los animalites Que no se escuchaba el audio Que X, Y o Z, yo dejé fijado Fijado el primer comentario Para que todos ustedes pudieran ver La información, fueron fallas técnicas No me percaté de eso Pero la información se dio Gracias a Dios Se dio la información, no fueron muchos aciertos Fue el número 0 Y el número 10 tigre Si mal no recuerdo La información que se acertó Esa repetidora que tiene esta gente Wow, insólito, increíble Siguen haciendo De la suya Con su repetidora La granjita Ahora también le dio Por estar Repite y repite Animalito Y bueno, mi gente Vamos Estamos luchando Luchando Contra dos ruletas Super manipuladas Pero siempre Gracias a Dios Estamos dando Buena información Ok Recuerden que tenemos Afiliaciones al 0424 1297242 Quiero afiliarme Y este servidor Te estará enviando los planes Para la afiliación 0424 1297242 Ok, ahora sí Vamos con los datos Mucha suerte para todos Y comencemos Bueno mi gente Arrancamos con el dato explosivo El número 16 Oso Número 16 Oso defenderá Nuestro dato explosivo El batacazo El número 09 Águila 09 Águila Defenderá Nuestro batacazo El dato bomba El número 23 Cebra Número 23 Cebra Defenderá Nuestro Bomba Perdón Nuestro dato bomba El dato sorpresa El número 19 Chivo Número 19 Chivo Será nuestra sorpresa Me gusta un mundo Este chivo Así que atentos Con esa información El dato de oro El número 26 Vaca Este animalito Se viene Porque sí señores Así que atentos Es más Es viernes El cuerpo lo sabe Y el estómago también Así que nos van a dar El pancito Para casita Mi gente Atentos con el regalito abierto Y atentos con las afiliaciones Porque venimos con todo Dato caliente El número 35 Jirafa Repite Jirafa Número 35 Jirafa Afiliaciones al 0424 1297242 Quiero afiliarme Y este servidor Te está enviando los planes Para la afiliación Recuerden Solo personas interesadas A obtenerse Curioso Chismoso Y problemático Mi gente No quiero Esa gente Por allá Ok El regalito abierto Lo defenderá Para hoy Viernes 14 de julio El número 11 Gato Señores Este animalito Se viene Porque sí Atentos con ese animalito Y como siempre Le pido a Dios Que salga En horas tempranas Para ir a comprar El pancito El quesito Y el jamoncito También le vamos a meter Jamoncito Este pan Para llevar A casita Nos vemos En la próxima Se les quiere mucho Que Dios los bendiga Y hasta un próximo video Chau 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 Chau